¿Qué vamos a hacer? El Kiddush... Las velas. ¿Las velas? Sí. ¿O el Kiddush? Velas. No, las velas no hay. ¿Qué vamos a hacer entonces? El Kiddush. ¿El Kiddush? ¿Vamos a cantar el Kiddush? Sí. Bueno, a ver... ¿Vos sabés cómo se canta? Sí. A ver, ¿cómo se canta? ¿Cómo se canta el Kiddush? A ver... De la noche de la noche de todo el Kiddush? De la noche de la noche. El Kiddush. ¿Vamos a cantar el Kiddush? De la noche de la noche de todo el Kiddush? El Kiddush. El andes, el Tx. El Señor sobre la noche. El Kiddush. El Kiddush. Vamos a cantar el Kiddush. ¿Vos sabés el Kiddush? ¿Vos sabés el Kiddush? Si nos hizo un 보� Siempre, ¿Cuál de la noche de nuestra noche? ¿Cómo se dice ahora? Amén A ver, ¿cómo decís? Amén A ver, decí amén Muy bien ¿Vas a tomar vino? Sí ¿Te gusta? Sí ¿Es dulce? Dulce ¿Es dulce el vino? Es negro Vino negro no, es vino violeta Violeta Violeta, un poquito más Chorra ¿Y hacemos la jalá? Jalá ¿Jalá? Sí ¿Qué vamos a tomar ahora? Jalá ¿Jalá? ¿Pero tenemos solo una? Una ¿Una jalá? Una jalá ¿Qué es esto? Jalá ¿Jalá? ¿Qué tenemos? ¡Gítalo! ¡No! ¡Jalá! ¡Jalá! No hay que gritar No No En el gan ¿En el gan comiste jalá? Jalá Gritar ¿Pero hay que gritar jalá? Ahí está jalá A ver, ¿cómo es? Hay que traer sal Sal ¿Sal? ¿Se le pone la jalá? ¿Para qué se le pone la sal? No, no se sacan las semillas de sésamo A ver, ¿cómo es? ¿Te acordás la braja de la jalá? A ver, ¿cómo es? Baruj Va a ver, decí Baruj Baruj Atá Atá Adonai Adonai Eloheinu Eloheinu Melech Jal Aolam Aolam Amotzi Lejem Lejem Min Ares Ares Amén Amén Y ahora rompemos acá un poquito, ojalá Rompemos así Y mojamos acá, así Y come Muy bien Y le damos a mamá A mamá También Y le damos a mamá 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 Y le damos a mamá